Sanciones financieras es lo que podría llevar al colapso la economía del país, así lo manifestó el economista Néstor Avendaño, tras conocerse las nuevas personalidades que fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro, entre ellos el comisionado Ramón Avellán. Creo que no, la economía se ve más afectada por las sanciones financieras. No olvidemos que la NICAAT prácticamente elimina la concesión de nuevos préstamos hacia Nicaragua por parte del BID y el Banco Mundial. Además, el Fondo Monetario Internacional, según la NICAAT, funge como un gran coordinador mundial que influya en otras entidades financieras internacionales donde hay presencia de Estados Unidos, a que no se le conceda ningún préstamo a Nicaragua. Eso es grave. O sea, me refiero a las sanciones financieras de la NICAAT. Ahora, de que sancionen a personas físicas, naturales, es un daño a la persona. Aunque algunos de ellos han dicho que ha sido un honor. Algunas de esas personas ya sancionadas. Yo no lo considero un honor. Yo lo considero algo grave. Que limita, restringe las operaciones personales de las empresas, perdón, de las personas, hacia sus relaciones con, especialmente financieras, con los Estados Unidos. Asimismo, se refirió al trabajo que está realizando el FMI en Nicaragua, donde cree que esta organización, después de analizar los indicadores económicos, brindará recomendaciones ante la crisis económica que enfrenta el país. Bueno, el FMI va a señalar el resultado de sus pláticas. El resultado no de las conversaciones que ha tenido con el sector privado, como han sido publicadas, sino también el resultado con las, mejor dicho, los consejos económicos que brindará a las autoridades gubernamentales para buscar la senda del crecimiento económico. Yo creo que en este sentido está muy relacionado con su pregunta anterior. Las sanciones son el principal obstáculo económico. Y, por supuesto, revisar algunas consideraciones sobre la política macroeconómica interna. Por ejemplo, nosotros señalamos el 21, después del 21, del 28 de febrero, que la reforma tributaria, este servidor lo dejó así en público, no era el momento para aplicarla, porque la economía venía en picada. Y las reformas tributarias se hacen cuando las economías crecen vigorosamente. Esto afectó más a la producción. Yo creo que el FMI va a buscar cómo sugerir o va a proponer alguna revisión o alguna modificación de la reforma tributaria. Noticias 12, Teresa Reyes.